El Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas inauguró la Semana del Economista, denominada Las Transformaciones del Salvador en la Era de la Cuarta Generación Industrial. En esta ocasión el evento está dedicado al reconocido economista Héctor Dadaírez y por su trayectoria en esta disciplina. Los cambios son cada vez más veloces. Debemos asumirlos con preparación, preparación académica, pero también preparación del país para asumir cambios tecnológicos que son insolvayables. Durante la semana se realizarán foros sobre los retos que enfrenta el país en materia tecnológica en la región.